Lectura del día. Lectura de los hechos de los apóstoles. Hechos 22, 3 a 16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como lo están ustedes ahora. Perseguía muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo, caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conociera su voluntad, vieras al justo y escuchara sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 16, 15 a 18. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, el que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Reflexión. San Pablo, que en hebreo era conocido como Saulo de Tarso, fue un devoto fariseo judío que defendió vigorosamente la ley. Después de la ascensión de Jesús al cielo, la recién descubierta fe cristiana comenzó a crecer rápidamente. Como resultado, Saulo de Tarso intentó enérgicamente poner fin a esta nueva religión que percibía como errónea. Viajó en busca de seguidores de Jesús para arrestarlos y encarcelarlos. Saulo incluso dio su consentimiento para la lapidación del diácono San Esteban, primer mártir. Sin embargo, en uno de sus viajes, Saulo tuvo una visión de Cristo resucitado que le habló dulcemente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9 4. Fue en ese encuentro que Saúl quedó ciego por tres días. La línea citada anteriormente son palabras de Ananías, un devoto discípulo de Jesús. Ananías también había recibido una visión de Jesús que le decía que fuera a Saulo de Tarso y le impusiera las manos para que sanara. A Ananías también se le dijo que Saulo era un instrumento elegido a través del cual se predicaría el Evangelio a los gentiles, reyes e hijos de Israel. Aunque hay muchos aspectos fascinantes en la historia de San Pablo y su conversión, también es inspirador reflexionar sobre la forma en que Dios lo convirtió por primera vez. Jesús no fue duro con Saulo. No estaba condenando. En cambio, vio la bondad y el vigor de Saúl y supo que respondería si se le diera la oportunidad. Aunque Jesús usó la poderosa acción de dejarlo ciego, lo hizo porque vio mucho potencial para el bien dentro de Saulo. Esta misma verdad se aplica a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un potencial increíble para el bien y Dios sí ve esto. Dios es consciente de todo lo que puede hacer con nosotros y busca atraernos a su misión de compartir el Evangelio con los necesitados. La pregunta a reflexionar es si has respondido o no a las formas en que Dios te ha hablado y te ha invitado a servirle con tu vida. El encuentro de Saulo con Jesús fue poderoso y transformador no sólo porque estaba cegado por esta visión, fue poderoso y transformador, ante todo, porque Saulo quería servir a Dios pero estaba tratando de hacerlo de manera errónea. Y una vez corregido ese error, Saulo respondió de manera inmediata y completa. Como resultado, Saulo se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de la historia de la iglesia. Reflexiona hoy sobre el deseo en el corazón de Jesús de invitarte a su misión. Aunque no seas consciente de las muchas maneras en que Dios puede utilizarte, Jesús lo sabe plenamente. Él ve todos tus dones y sabe a quien quiere atraer hacia sí a través de ti. Dile si este día y hazlo con cada fibra de tu alma. Hacerlo permitirá que Dios haga grandes cosas a través de ti. Señor, te amo y deseo ser usado por ti en la forma que tú elijas. Ayúdame a convertir mi corazón más plenamente a ti para que pueda ser guiado por tu mano gentil y poderosa. Acepto cualquier misión que me des y oro para que mi vida te de verdadera gloria y promueva tu glorioso reino en la tierra. Jesús, en ti confío.